Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la desoledad Cuando se me pierden las heridas Y la noche no me dejen dar Cuando siente miedo del silencio Cuando pase el ángel en la piel Cuando se me pierda yo puedo Y me toca contra la pared Resistiré el que aprendió todo Déjame ver el hierro para ti Recerda la atención que los mundos de la vida Yo me encuentro Soy como el mundo que se lo plantea Siempre sigue en pie Resistiré para seguir mi pleno Siempre en el que yo soy de si jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré